En cada chacarera yo estoy volviendo al pago Y un sueño como la tienda, si te pienso Santiago En cada chacarera yo estoy volviendo al pago Tres mil son cuando siento, Santiago que te nombra Y el diablo de la marcha, el corazón me ronda Tres mil son cuando siento, Santiago que te nombra Cuando escucho a dos cajas, golpear una vidala Un coyurro de ausencia, se prende a mi garganta Cuando escucho a dos cajas, golpear una vidala Álvaro del entero, es un chango moreno Con música en los ojos y un corazón coprero Zambia, borra el entero, es un chango moreno Vámonos de Sucho, corren que anda bien Chilalo, piel morena, bombista y vidadero Cantor de chacarera, graoso y santiagueño Chilalo, piel morena, bombista y vidadero Lejos del pago añoro, la noche santiagueña Quien sepa hablar por cielo, con racismo de estrella Lejos del pago añoro, la noche santiagueña Andar es mi destino, llame en pagos ajenos Pero a mi santiagueña, mi esquila siempre vuelvo Andar es mi destino, llame en pagos ajenos Santiago del entero, es un chango moreno Con música en los ojos y un corazón coprero Cambia, borra el entero, es un chango moreno